A propósito del ser humano y sus diferencias, yo pienso esto, ellos son diferentes, ellas son diferentes, pero por encima de todo, somos todos iguales, somos gente, gentes con otros sentimientos, gentes con otros pensamientos, gentes con otra sensualidad, somos todos iguales en la desigualdad, todos somos iguales, con derechos iguales, obligaciones iguales y con vidas normales. Ellos son diferentes, ellas son diferentes, con diferentes colores, con iguales alegrías y dolores. Hay gentes más inteligentes y otras que son menos normales, pero a la hora de medirnos, todos, todos somos iguales. Todos somos iguales, con derechos iguales, obligaciones iguales y con vidas normales. Gentes con otra sensualidad, somos todos iguales en la desigualdad, todos somos iguales, con derechos iguales, obligaciones iguales y con vidas normales. Ellos son diferentes, ellas son diferentes, con diferentes colores, con iguales alegrías y dolores. Hay gentes más inteligentes y otras que son menos normales, pero a la hora de medirnos, todos, todos somos iguales, todos somos iguales. Todos somos iguales, con derechos iguales, obligaciones iguales y con vidas normales. Gentes con otros sentimientos, gentes con otros pensamientos, gentes con otras sensualidades. Gentes con otras sensualidades. Somos todos iguales. Palinos de la mirada. Calinos de la mirada. Y la... Calinos de la mirada. Presidente al mirada. Menuda ce a Dios de la mirada. En la mirada. Gracias.